qué pedo gente cómo están aquí raycry26 estoy en la parte número 4 de south park stick of truth y pues estoy caminando hacia la casa de craig y me estoy encontrando varias cosas bueno pues con lo de siempre los tesoros y cosas así rompiendo cosas lo clásico unos cuantos amigos que también podemos conseguir que en realidad no recuerdo para qué me servían pero bueno como que para seguir aguas avanzando en la historia hacemos un poquito del baño y luego podemos vender nuestra propia oposilla uy hace más pete que carajo y vamos a seguir avanzando nada este hombre nada como no espera creo que me pasé la casa a ver si me pasé la casa era la marrón pobrecito se puede llorar esta vez no qué a ver voy a abrir el mapa si no ok para decir que no es esta no sé por qué me aparece por ejemplo cuando estoy aquí me parece que estoy más allá vamos a romperles un poquito la cara a estos pobres elfos creo que voy a darle a este que trae un martillo que creo que es el que más nos puede quitar vida ahí hice un bastante buen golpe ya la cosa es cubrirme y ya es que si te cubre no te ha sangrado lo cual es bastante bueno voy a rotar a este hombre no que hiciste hombre bueno ahí di los golpes muy flojos bueno a eso pasa creo que debí haber matado al al tipo de del arco ya que este nos puede provocar sangrado con una flechita que te de ella te ha sangrado con dos golpes estaba muerto perfecto vamos a agarrar lo que tienen que luego lo podemos vender si es basura y lo que es dinero cuando lo quedamos esta es la casa o no es la casa estoy extraño porque cuando cuando me muevo de el lugarcito aparezco acá y cuando me muevo para acá aparezco acá pero creo que esta es la casa si no estoy tan mal voy a entrar por si acaso ok tengo que volver a con card man donde esta la casa de card man donde esta la casa de card man donde esta la casa de card man ahi esta aqui pero todo a la derecha estaria bien encontrar un buen amigo card ahi pues nada solo me queda seguir caminando caminando y caminando que creo que no me queda tan lejos que digamos que pasa si me voy por aqui atrás ah no ok esa tipa no me quiere como amigo hasta que tenga mas amigos malditos malditas sean o no 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 tampoco soy tan tan malo creo que esta es la casa no ok esta es la casa de boters me equivoque de casa uy aqui miren uy aqui miren perfecto aqui koopa keep creo que me da la cinemática asi directamente no? parece ser que tengo que irme directamente hasta hasta la koopa keep aqui abro la puerta espero a que cargue y ya hay una pequeña cinemática y ya hay una pequeña cinemática no 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 si ¡Suscríbete al canal! Un buen ataque, un buen ataque, la verdad Uh, no sé yo Bueno, más o menos Vamos a pelear contra la princesa Kenny Ahí, perfecto Ok, ya he dominado el pedo del dragón Y ahora vamos a tener que ir a rescatar a nuestro buen amigo Craig Creo que voy a ir con la princesa Kenny A ver si ya puedo con algún arma más poderosa que la que ya tengo El martillo me da bastante poder o fuerza Pero... No soy muy fan de los martillos en verdad Voy a agarrar esta arma mejor Voy a vender toda la basura que tengo Y así ya ganamos unos cuantos dólares Yo tengo 104 dólares Eso viene bastante bien Y no sé por qué volví a hablarle a este tipo Bueno A ver... Creo que así Oh, pues... Bastante bien el poder dragón Creo que tengo que ir solo hacia la escuela Creo y... Creo, creo, creo que tengo que ir solo No, vamos a ir con nuestro buen amigo Butters Ah, no, pero... A ver, bueno Pero, hombre, ¿cómo? Ok, puedo tener también a la princesa Kenny Si quiero elegir como amigo de esa persona Pues la puedo elegir Pero de momento no... Yo creo que de momento voy bastante bien así con Butters No creo que Kenny tenga ataques tan buenos como... Como Butters Y ahora nos toca ir hasta la escuela Uff, un poco lejos De hecho, me voy a ir... Creo que me voy a ir teletransportado por el... Por este... Timmy Creo que ahí tiene su... Su bandera, sí El problema es que no sé si tengo una bandera No, no tengo una bandera cerca de la escuela Lo cual es algo muy malo Bueno, me puedo teletransportar aquí Irme más o menos a ver si puedo llegar Nos vamos en sus 10.000 caballos Ya, solo esperamos que carguen Aquí podemos hacer un pedo No No, pero quiero Ok, derretimos y agarramos esto Tenemos al señor Broccoli Ya encontramos uno de los... Quién sabe cuántos niños que tenemos que encontrar Vamos a derrotar a estos ajos Yo me la imaginaba como una espada más grande Pero bueno De hecho es una espada muy fea, ¿no? Ya nos derrotamos a uno Oh, me dio un pedradón Maldita sea No, no Aún no puedo hacerle la magia Un mago tan... Tan débil Que no creo que se merezca Que se lo haga Ok, vamos a agarrar esto Y voy a cambiar de arma Porque la verdad Es malísima Creo que es más poderosa La que tengo yo Aunque haga 3 ataques A ver, ¿por dónde está la bajada? Para bajarme ya de una vez Sí, jesús Ok, creo que de aquí Ahora sí ya me tengo que ir Todo derecho O no, para acá Creo que sí Creo que sí Ay, boarders Tú estás tan loco Destruimos eso Y ya podemos venir aquí Perfecto Vamos a ver ¿Qué hay en la escuela? La misión principal Que es en realidad Craig, Craig Esto es detención ¿Verdad? Debe mirar tu mirada Porque estás aquí Por tres horas, hermano ¿Verdad? De nada No crees que tus amigos Te van a ir a destruir Esta vez, Craig Mi nombre es Feltfar Y soy un cero de nivel 6 Y los humanos Me van a salvar de esta torre No, tu nombre es Craig Tucker Y estás en detención Ahora comienza a hacer Tu trabajo de casa Un poco loco Al entrar por la puerta principal Uy, un cartón bueno ¿Qué? Así que te quieres enfrentar a mí Maldito asjol Es que esta espada Mete bastante fuerte Es que no, no, no Entiendo ¿Por qué es tan fuerte? Espero que estés afuera En diez minutos No, no, no Pero entonces Pero entonces El maldito overlord Naki rose En un army de gingers Para proteger Su preciosa Después de detención Ahora Estas minias Se deslizan Y se deslizan Y se deslizan Y se deslizan Y se deslizan Ok Oh Está el señor Chef Vamos a agarrar Estos tesoros 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 Ok Pero parece que no Aunque hay una puerta Así que me pude Entrar por esa Voy destruyendo Un poquito de todo No llego No llego Creo que sí Está cerrada Esa puerta Tú al menos Sabes quién soy Yo Hombre Estoy todo loco Todo loco Chaban Bueno Vamos a robarles Un poquito También hay que decirlo Oh Miren Un juguete Aquí necesito Unas llaves Así que No tengo llaves ¿Qué es esto Que está aquí? Creo que nada Estoy viendo Este tipo Voy a matarlo Voy a matar Ya me cansó Este hombre En realidad Quiero la experiencia Aparte pues Tiene unos buenos Dineros Creo que este Ya Ah no No Estaba a cambiar De colega Uy Un buen golpe Pero a la vez Como que Un poco malo Bueno pero malo No Aunque estuviera yo Solo le ganaría ¿Para qué Nos hacemos tontos? Uy Quizás lo puede haber Matado así Esto es para Para agua Sin más Y vamos a agarrar Esto que está aquí No, no, no Aquí No, no, no Ya entendí Ya, ya entendí A ver El grupo Voy a cambiar A Princesa Kenny Y este Si puede hacer algo Si ya sabía yo Que iba a pasar Bueno no sabía Que iba a pasar Eso pero Bueno si sabía Que iba a pasar Pero a la vez No me acordaba Que tenían que usar A la princesa Kenny Ok voy a cambiar Creo que no hay Nada más Que destruir Aquí Así que No parece ser Que no Así que me voy A ir Que ya tenemos Dos muertos Ok Si mato a dos Y uno Lo tengo ahí Creo que ahí Debía haber Utilizado A la princesa Kenny Aquí está muy poco No la princesa Kenny No la princesa No la princesa Ok, ya tengo la llave de latón. Muy bien segurativa, parece que cerca ya tengo demasiadas, así que ya no puedo tener más. Ok, creo que tengo que regresarme. Aquí creo que no. Ok, aquí tenemos la llave de latón. De hecho voy a cambiar de compañero, a ver, aquí. ¿Qué, esto puedo destruirlos de una manera fácil? Ah, no, no, ya entiendo, ya entiendo. Tiro esto y empieza a destruir todo. Bueno, lucky que hubo una caja de fuego justo ahí. Usamos la magia y así matamos a dos. De igual manera si los matamos así nos dan la experiencia. Así que no hay tanto problema. Y creo que no, aquí pues el reloj. ¡Calla hombre, calla hombre! Ok, este tiene escudo. No puedo ir directamente a que ataque mi compañero. A ver. ¡Es su paladín! ¡Maldita sea! ¡Mírala quien es un buen paladín! Y así pues ya lo derrotamos. Y así pues ya lo derrotamos. De una manera fácil y sencilla. Ese niño parece hermoso muy mal. ¿No se puede. No seas preocupado de pedir ayuda de tu amigo. No seas preocupado de pedir ayuda de tu amigo. No seas preocupado de pedir ayuda de tu amigo. Creo que puedo hacer esto. Un poder corativo. Pues no fracasó del todo ya que nos está ayudando. Y si nosotros ganamos él gana, ¿no? Ok, aquí creo que no. No, ahí no. Creo que la puerta es esta. No, es más atrás creo. Sí, creo que es esta. Sí, es esta. Uy, ya vi la... Ya vi la llave. No, voy a cambiar de esto a esto. Pero creo que esto... Que se haya caído no me sirvió de nada. Hay un poquito de vandalismo también. A veces es bueno hacer un poquito de vandalismo. Así que no hay tanto problema. Y aquí tenemos la llave de la cafetería. Ok, primer jefe. Highwire, monster, boss. ¡Oh, sí! ¡Eso es el barco! ¡Buenos suerte en el barco! ¿Tienes aún pensas que esto es un juego, joven? Aún sigo pensando que esto es un juego, marica. Uy. Oye, ahí creo que sí me van a reventar todo a la cara. No, habilidades no. Voy a usar el arco. Creo que este me va a costar más de lo normal. Pero... ¡Oh, ahí me quitó muchísima vida! ¡Vamos a ver lo que tienes! Voy a golpearlo. Estoy viendo que... Estoy viendo que... Como que está canalizando demasiado... Demasiado poder. Y a mí no me gustan los que van de chulos. ¡No! ¡Sangrado! ¡Me dio sangrado! ¡Oh, Botters! ¡A Dios! Yo te quería... Eras mi mejor amigo, pero... No... No pudiste sobrevivir, lo siento. No, soy un buen amigo. Lo voy a revivir. A ver, revivir algo que lo reviva. No, parece ser que no tengo. Aquí está. Para resucitar es este. El taco mágico. El taco es muy mágico y nos sirve para... Para todo. Voy a reventar a este. Y que este se reviente a este. ¡Uh! Ahí hice un buen ataque y lo maté. No vas a poder llamar a nadie porque vas a estar muerto, maldito. ¡No! ¡No! Quería agarrar lo que tenía el nombre este. ¡No! Yo quería agarrar lo que traía el jefe. ¡Maldita sea! No sé si puede entrar. ¡Ah! No me lo puedo creer. Bueno, al menos están los objetos. Que, bueno. No está tan mal. Ni está tan bien. Bueno. Hay un poquito de los dos. Hay cosas que aún no voy a poder entrar. Así que, pues, me voy. Y, pues, con esas cosas recogidas y con ese jefe destruido o muerto. Bueno, lo derroté simplemente. Yo creo que aquí voy a dejar el capítulo de hoy. De hecho, ahorita, fuera de cámara, voy a destruir esos elfos. Esos malditos elfos. Yo creo que aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Como siempre, voy a dejar tres videos. De hecho, voy a mejor... Voy a... A las habilidades. Ya creo que va siendo hora de que mejore. Y voy a seguir, pues, subiendo eso. Porque yo creo que es lo más bueno que esto. Vamos, desde mi punto de vista. Como les estaba diciendo, voy a dejar tres videos. Pero si quieren ir a verlos, voy a dejar un recuadrito para que se pasen por mi canal. Si quieren ver capítulos anteriores de esta serie. O si quieren ver otros capítulos de otras series que también tengo activas. Si le dan like, si se suscriben. Y si me siguen en Twitter, se los agradecería mucho. Nos vemos en la próxima. Bye.